Señorita Valeria Villar, ¿por qué cree usted que nuestra empresa debería contratarla? Bueno, me interesa hacer prácticas en IndiraSAC porque el diseño gráfico me encanta. Puedo desarrollar mis trabajos o propuestas trabajando en Photoshop, Illustrator o Invisal. Y aquí sé que puedo mejorar cada vez más. Esta empresa es de las más importantes y cualquiera se sentiría muy bien en formar parte de este grupo de diseñadores. Debo decirle que he logrado muy buenas calificaciones en Cibertec en los cursos de diseño gráfico, utilizando los programas de afiche, de Adobe, presentando mis trabajos a tiempo y acepto todas sus herencias para hacerla mejor. Además, puede usted considerar en su evaluación que estoy usando el sexo ciclo de nivel avanzado de inglés en el INNA. Y también tengo sólidos conocimientos del idioma quechua y que continuaré mis estudios en italiano. Creo que con constancia y perseverancia, en pocos años, quizás sea yo quien esté evaluando los conocimientos del personal a incorporarse a IndiraSAC. Gracias.